Hola, soy Eduardo Morelos, soy el director del programa de aceleración Startup Bootcamp Fintech Mexico City. Startup Bootcamp Fintech es la mayor aceleradora global especializada en el sector de servicios financieros y el año pasado tuvimos el gran placer de lanzar nuestra primera convocatoria regional para América Latina. En esta ocasión reiteramos nuestro compromiso con las Startups Fintech lanzando nuestra segunda convocatoria. Hola, soy Michael Feldman, CEO y cofundador de UAN. Startup Bootcamp nos ayudó muchísimo a nosotros. Como startup chilena no teníamos contactos aquí en México y estando aquí solo tres meses, logramos crear un network muy grande de bancos, de inversionistas, para poder conocer mejor el mercado, para poder lanzar nuestro producto de mejor manera y encontrar nuevas colaboraciones. Se van a encontrar con el apoyo de instituciones comprometidas con el tema, que hemos tomado en serio el proceso de conexión con los emprendedores y que hemos tomado en serio el proceso de innovación y de renovación. Startup Bootcamp Fintech Mexico City es una plataforma para construir relaciones entre startups y entidades financieras y corporativas líderes en su sector. Nuestro programa es apoyado por Visa, HCBC, Barregio, Finlap Power Bajentera, Ernst & Young, el despacho legal White & Case y también el fondo de capital privado IGNIA. Startup Bootcamp habilita a que jugadores corporativos como Visa puedan tener un rol activo dentro del espacio emprendedor, ayudar a estas empresas y al final del día poder colaborar para desarrollar soluciones en conjunto. 30 pilotos y proyectos colaborativos con entidades financieras mexicanas y de toda la región. El valor de las empresas se multiplica por 7 en un muy corto tiempo. Son resultados muy, muy positivos que muy pocos programas en el mundo son capaces de entregar. Startup Bootcamp Fintech LATAM es el mejor programa de fintech en Latinoamérica. ¡Hands down!